Bueno, estamos acá con los chicos que son peluqueros. Un corte por una sonrisa. Estamos con Silvina Ríos, que ella es la mente atrás de toda esta organización. Nosotros lo que hacemos es un trabajo solidario. Cortamos cabello en todos los lugares donde más necesitan. La verdad que para admirar. Estamos acá comiendo unos ricos fideitos con acá nuestro amigo Gustavo. Es viajero también y libre por el mundo. Disfrutar un poco del hermoso día. Música Esta semilla se llama pata de elefante Bueno, vamos a vender el auto A ver cómo continúa esta historia A nuestro amigo Lul Lo va a arreglar al auto Para disfrutarlo con su familia Que siga viajando ¡Hola! 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 Nos estamos acá preparando con Patricia y Hino Nos van a llevar para Roques Espeña Chaco La casita rodante Miren, ahí ya está enganchada Suerte chicos de la casa rodante ¡Gracias! ¡Llegamos! ¿Quién es? ¡Hola! La Casa Rodante En el tiempo que quieres, podemos ver el mío. Mi amigo está grogui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren putros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Dete, budite Dete, budite Mi héroe es La gran bestia Enciende en sueños La vigilia Antes que cuente diez Dormirá A brillar, mi amor Ojalá que a Jerónimo se le cumplan Esas metas y esos deseos que tiene Para su vida Ahora sí, prendan las luces Estoy filmando todo eso Él es ultra feliz Él es ultra feliz Él es ultra feliz Él es ultra feliz Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un juego rico de amores Caída libre para vos Oh, oh Tal vez ¡Oh! 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 ¡A la casa rodante! Bueno, nos vamos para Buenos Aires Papá, 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 mamá Oh, dreams, little dreams, pequeños sueños Oh, dreams, little dreams, pequeños sueños Estamos en el tren de Buenos Aires Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo Estamos yendo a casa Y caí que al fin esto es un juego Estamos acá con el velón, lo vinimos a visitar Acá estamos, en Buenos Aires Vamos a ver cómo continúa esta historia Chau Llegamos a Buenos Aires y vamos a hacer unas compritas Julito Siempre se hace una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir Quiero salir Quiero vivir Quiero dejar La suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más limpia los besos de tu cruz Nada más no importa en esta vida Uh, chao, hasta mañana ¿Qué pasa con el mundo, mamá? People living like they ain't got no mamas I think the whole world's addicted to the drama Only attracted to things that'll bring to trauma Overseas, yeah, we trying to stop terrorism But we all got terrorists here living In the USA, the big CIA The bloods of the Crips and the KKK Hello, Miami Hello Got me, got me, got me questioning Where is the love? 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 It just ain't the same Always new change New days are strange Is the world insane? If love and peace is so strong Wild and peace is a love that don't belong Nations robbing bombs Chemical gift ¿Qué es esto? A Ceci Y Paloma Las amigas de acá de Buenos Aires Que no nos volvíamos hace mucho tiempo Los extrañé muchísimo Que me pone súper súper feliz Que cumplan cada uno de sus sueños Y que sigan por mucho más Apostando siempre a lo que quieren Donde sea que estén voy a estar Mi amigo Hace mucho que no nos volvíamos La canta del rodante Con la vecina Bien, bien, bien Una más original Wow Es natural Cuando salgas a caminar Quiero ver sonrisas De esas lindas Que cuando te miran Te hipnotizan Que después de pasarte Contagian con su brisa De felicidad Quiero ver Toda la gente murió No se espero No se espero